Pinal del Río, Holguín, Santiago de Cuba y Cienfuegos, territorios con tradición, arraigo y resultados en el deporte de las raquetas y los volantes, además de tener en su plantilla la mayoría de los atletas con experiencias competitivas de la versión precedente, aparecen como los territorios con mayores opciones para la disputa del podio, sin descartar a los habaneros, agromontinos y granmenses que pueden incluirse en la batalla por las primeras tres posiciones de los Juegos Escolares, efectuarse entre el 8 y el 15 de julio en la sala techada de la Escuela de Medicina Raúl Tocicoto Raúl de la Perla del Sur. Del trabajo que realizan los de la Perla del Sur y sus expectativas, entrenadores y atletas comentan. La preparación marcha hasta ahora bastante bien, no hemos tenido, todos los atletas están participando, no hemos tenido ausencia ni lesión significativa, tenemos un objetivo bien definido, que es alcanzar entre los dos primeros lugares de los Juegos. El año pasado fuimos, el equipo sin juego fue campeón escolar y queremos repetir, repetir el primer lugar este año. Este año espero mejorar el color de las medallas, espero coger oro en individual, oro en doble mixto y aunque sea en mixto, coger plata. La preparación está bien. ¿Qué está haciendo esto? El golpeo fondo, el clear, el drum y los desplazamientos para poder mejorar cada día poco a poco para ser campeón nacional. Yo pienso ganar medallas en los Juegos Escolar y para eso estoy entrenando, corrigiendo las deficiencias en los dobles y en los recibos. El badminton en sin fuego después del remo y las pesas femeninas aparecen entre los deportes individuales del territorio con mejores resultados en la última década en las categorías escolar y juvenil. Además de sobresalir en el aporte de atletas a equipos nacionales e incluso entre los de mayor cifra de practicantes en las categorías inferiores en la base. Preservar esos distintivos está en el empeño de los entrenadores y atletas de la provincia en la 60ª edición de los Juegos Escolares que está por comenzar en los próximos días. Noticias Deportivas, Primitivo González, Notisur.